Pau Gasol, embajador de UNICEF España desde el año 2003, ha vuelto de su viaje a Etiopía donde ha convivido durante una semana con niños de la zona y ha podido conocer los programas que se desarrollan en el país africano. Proyectos que contemplan acciones de educación, lucha contra la malnutrición infantil y derechos de los niños con discapacidades. Creo que tenemos que seguir luchando, sobre todo por el derecho a la educación, que muchos de estos niños no disfrutan de ello. Para nosotros es normal también el tener un plato de comida, beber agua potable, tener una cama donde dormir, recibir muestras de cariño, pero para miles y millones de niños lo normal es soñar con ese plato de comida, beber agua embarrada. Gasol, que no perdió la oportunidad de jugar un partido con los niños africanos, declaró que lo que más le ha ilusionado ha sido... Los avances y los progresos que ya se están haciendo en diferentes comunidades, aún queda mucho por hacer, pero sin duda ahí UNICEF y otras organizaciones de este nivel están haciendo un trabajo maravilloso, un trabajo que realmente te llega muy adentro y hace que esos niños puedan tener esa oportunidad que tanto desean.